Estamos ante el mayor y el más grave ataque perpetrado por el Gobierno español contra Euskal Herria y contra la ciudadanía vasca en materia social y en materia económica. Por eso, y analizadas las restrictivas medidas anunciadas el miércoles y que ayer se han concretado, desde Euskal Herria-Bildu llamamos a la ciudadanía a contestar a este ataque mediante la movilización y articulando una mayoría social y una mayoría política que nos permita defendernos. Es el momento de salir a la calle, es el momento de decir no, de salir para decir basta a estos recortes y también y sobre todo para reivindicar la soberanía de nuestro país. El Gobierno de Rajoy, siguiendo la estela de su antecesor Zapatero y andando en ese camino, ha aprobado una serie de medidas de enorme gravedad. Las medidas del PP no hacen sino caminar hacia el modelo de Estado y el modelo de sociedad que quiere la derecha española, su modelo de España. Desmantelan el estado del bienestar y, a la vez, ahondan en el centralismo del Estado. Por un lado, están llevando una premeditada desestructuración del sistema público de bienestar. Es decir, han puesto en marcha medidas para destruir el sistema público, para continuar alimentando el sistema financiero y bancario, que es uno de los mayores causantes de la crisis financiera de carácter mundial. No hay otras palabras para definir este ataque sin precedentes que perjudica, además, de manera especial, a las personas más humildes, a los parados, a las mujeres, a los jóvenes, a los pensionistas, y, en general, personas con dependencias y quienes trabajan a día de hoy en condiciones precarias. Pero el ataque, como hemos dicho, es doble. El PP se ha puesto en marcha para ahondar en el centralismo político ese que va en su ADN. Estamos ante un ataque centralista contra Euskal Herria, contra la ciudadanía vasca y que afecta gravemente también a la autonomía municipal. Hay que hacer frente, en nuestra opinión, a este ataque doble y sabemos que solo vamos a obtener el objetivo deseado mediante el trabajo coordinado con formaciones políticas, con formaciones sindicales, agentes sociales y, por encima de todo, y desde aquí reivindicamos el protagonismo de la ciudadanía. Desde Euskal Herria Bildu también queremos valorar las reacciones a las medidas anunciadas por Rajoy, realizadas desde diferentes formaciones políticas de ámbito vasco. El Gobierno navarro de UPN, o, para ser más exactos, su desgobierno, están aplicando una a una todas sus medidas y rogando a Madrid, desde su incapacidad, que aumente el límite de déficit unas miseras décimas. Esta situación, en nuestro entender, deja en evidencia el enorme fracaso del modelo político y del modelo económico de UPN y del PSN. Por su parte, el Gobierno del ACUA, Partido Socialista de Euskadi, también habla desde la incapacidad. Ha dicho López que solo se aplicarán los recortes a los que nos obligue la ley. Y, por su parte, Mendía ha dicho que trataremos de evitar las medidas. En todo caso, en nuestra opinión, ambos demuestran una tremenda incapacidad política. Estas declaraciones, esta incapacidad, además de mostrar un escenario político absolutamente insostenible en estos momentos de grave crisis económica, demuestra que el Estatuto de Autonomía, ese estatuto que, además, lleva 33 años sin cumplirse, es o ha quedado en papel mojado. Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco propone hacer frente a estos recortes al estilo vasco. ¿Y a qué se refiere con esto del estilo vasco? Pues, en nuestra opinión, es sencillamente ensalzar exclusivamente el concierto económico y proponerlo a estas alturas como la única salida para esta situación. Pero nosotros entendemos que estos recortes van más allá, porque, como hemos dicho, la centralización del Estado es otro de los objetivos de la estrategia del Partido Popular y no es, precisamente, el menos importante. PP, UPN, Partido Socialista de Euskadi y el PNV, persisten en hacernos creer que las políticas que han desembocado en esta crisis también son las adecuadas para sacarnos de ella. Y, en nuestra opinión, no es así. Para nosotros, mantener las mismas políticas deja al descubierto que su único objetivo es sostener un sistema que se ha hecho a medida del dinero, a medida de las finanzas y siempre, siempre, a costa del ciudadano. Para nosotros, la soberanía es la salida. Ha llegado el momento de romper amarras con los intereses de la banca y el capital que gobiernan en España. No podemos seguir bajo las políticas aplicadas por Rajoy y Rubalcaba, que son seguidas a pies juntillas por López y por Barcina. Es hora de emprender el camino hacia la soberanía plena para construir una euskalería, para construir una euskadi bajo diferentes parámetros socioeconómicos. Y lo decimos alto y lo decimos claro. La soberanía es el único camino, porque, si algo han demostrado los últimos recortes impuestos desde el Estado, es que el Estatuto y el Amejoramiento no sirven para marcar políticas propias en materias tan delicadas como protección social, medidas anticrisis y ni siquiera en el capítulo de la fiscalidad. Por eso, insistimos en que estamos en la hora de la soberanía. Es la hora de que la ciudadanía vasca tengamos nuestras propias herramientas para construir un nuevo modelo económico y social, para construir país y para construir sociedad. Y no nos vamos a quedar en meras palabras. Es hora de la acción, porque nosotros entendemos que no es cierto que la movilización no sirve para nada. Por supuesto que sirve. Y por ello, además de adherirnos a los llamamientos que han realizado movimientos sociales y sindicales para denunciar las políticas de recortes impuestas desde Madrid, nuestra coalición, la coalición Euskal Herria Bildu, convoca a una manifestación para el próximo día 21 de julio, en Bilbao, bajo el lema Murrisketarikés, Burujavitza Económico A, no a los recortes sobre la línea económica, una manifestación que partiría a las cinco y media del Sagrado Corazón y a la que, por supuesto, invitamos al conjunto de la ciudadanía a asistir, porque son los derechos de todos los que están en juego y solo trabajando de manera conjunta conseguiremos pararlos.